Música Comenzamos ahora nuestra segunda entrega de Historia del Arte que va a ir desde el Imperio Carolingio, años 700 después de Cristo aproximadamente hasta el gran movimiento que llamamos el Renacimiento Seguimos en la Era Cristiana, ya estamos alrededor del año 740 después de Cristo el Imperio Carolingio, es decir, hablamos de Carlomagno ¿Qué podemos destacar de este periodo? Los códices o los manuscritos, la caligrafía acá aparece este tema que surge mucho de talleres cristianos y talleres de monasterio no sé si ustedes recuerdan la película seguramente El Nombre de la Rosa donde aparece ese famoso scriptorium donde los amanuenses, es decir, los que dibujaban a mano con tintas eran tintas con pigmentos naturales o pigmentos animales que surgían de la sangre y de diferentes vísceras lograban tintes para poder hacer esas pinturas en vitela que era como una especie de membrana que viene del saco vitelino si hablamos del viteltoné, surge del vitelo, del ternerito no nacido y luego es atunado con la sacerdotum bueno, todo vitela, vitelino, viene de ahí estos códices, estas son obras de artes maravillosas realmente son evangiliarios, es decir, son un evangelio ilustrado pero de manera magnífica otro elemento de la época carolingia que tenemos que destacar son los marfiles tallados por ejemplo citamos uno de San Gregorio que es una especie de relieve hecho todo en marfil pasamos al arte de los vikingos dada la fuerza de las series de los últimos tiempos tenemos que mencionar esta cultura no solamente por su espíritu guerrero, aguerrido y navegante y también invasor sino también por sus capacidades artísticas al ser un imperio móvil en cierto sentido las influencias que recibieron de los bizantinos de Oriente e incluso de zonas lejanas como lo que se ve hoy actualmente Rusia su arte tiene muchísimo de esto destacamos por ejemplo un casco, un yelmo de un tesoro de Vendel que fue un hallazgo con muchísimas piezas guerreras, espadas, escudos cascos de la cultura de los vikingos tiene un estilo que se llama mamen con doble M que es ese estilo entrelazado las figuras son entrelazadas con animales eso es típico de la cultura vikinga y también aparecen estos relieves en las famosas piedras rúnicas ¿qué son las piedras rúnicas? son como lápidas de guerreros que se clavaban en donde había una fosa ya sea individual o comunitaria también estas tallas aparecían en las probas típicas de los navíos vikingos pasamos ahora a lo que sería la cultura anglosajona y celta cuando cae Roma estamos ya en el siglo IV hasta el 1000 después de Cristo hablamos de esta cultura anglosajona cuando cae Roma los anglosajones invaden lo que hoy sería Gran Bretaña lo que podemos citar acá como obra cumbre de la cultura celta es el libro de Kells el libro de Kells es un evangeliario ilustrado en vitela como les decía con muchísimos pigmentos naturales y animales es una obra exquisita de arte gráfico y otro elemento que podemos mencionar de la cultura anglosajona es el yelmo de un barco funerario de Sutonjo también es un casco guerrero que es una exquisita obra de arte otra cultura que no podemos dejar de mencionar es el Islam el Islamismo es un movimiento religioso político, cultural muy intenso que abarca lo que hoy sería Arabia, Asia y llega hasta África a partir de la actividad y de la fama del profeta Mahoma siglo VII después de Cristo pero esta cultura se extiende a nivel intenso en su incidencia en otras culturas hasta el siglo XIII prácticamente y hasta la actualidad también en su propio terreno lo que podemos destacar del Islamismo lo más importante son sus mezquitas por ejemplo la cúpula de la roca que está en Jerusalén es un edificio emblemático y su exterior trabajado todo con mosaicos un elemento importantísimo de la cultura islámica es la caligrafía fundamentalmente dos tipos de caligrafías distintas una es la que, bueno, y escribían que el Corán fundamentalmente es la obra que es basada a este tipo de códices de letra la caligrafía cúfica es una caligrafía muy angulosa y muy sobria relativamente fácil de reconocer distinta de la caligrafía seriusida que es como más cursiva y más sensible ambas son realmente muy bellas no podemos dejar de mencionar lo que también ocurría en América para eso tenemos que retrotraernos un poquito en el tiempo y destacar algunos elementos importantes de estas culturas nos remontamos más o menos a unos 1700 años antes de Cristo para hablar de la cultura olmeca lo que sería hoy México hay registro de estas culturas en el descubrimiento de las antiguas plataformas ceremoniales o templos piramidales que son imágenes seguramente muy conocidas y rescatamos la llamada Avenida de los Muertos que se descubrió en la antigua ciudad de Teotihuacán no podemos tampoco dejar de mencionar lo que sería hoy Perú los geoglifos de Nazca todos han visto esto en diferentes documentales estas imágenes de animales estas figuras simbólicas de seres inexistentes algunos de ellos o no reconocibles que solamente pueden ser advertidos desde elevaciones cercanas o directamente con una vista aérea son sumamente prolijas están muy bien hechas y llamativamente perfectas lo cual ha generado una cantidad importante de versiones sobre el origen o el sentido o el significado de estos geoglifos es decir, son figuras hechas en el geo, en la tierra y también podemos mencionar a la cultura maya con su centro cultural en Yucatán estamos hablando de unos 300 ya a 900 años después de Cristo donde destacamos el Templo del Yaguar que es una de las obras fundamentales y también los frescos de Bonampak que son una serie de representaciones de personajes indígenas muy parecidos en su color y en su disposición a las que habíamos visto en el Antiguo Egipto son coincidencias sugestivas y llamativas tanto lo piramidal como la pintura de los frescos pasamos ahora a lo que llamamos el arte románico el arte románico a partir del siglo IX el año 1000 y el gótico lo vamos a tratar de entender como juntos estos estilos románico y gótico fundamentalmente al principio definían la arquitectura pero después se va trasladando también a otras disciplinas del arte el estilo románico por ejemplo quiere rescatar el antiguo arte romano donde lo hemos reflejado fundamentalmente la Catedral de San Lázaro es un ejemplo típico de esto y su juicio final que está en la entrada en el pórtico representa muy bien esta época es una arquitectura y es un diseño robusto austero típico el arco de medio punto es decir, semicircular y la bóveda cañón de las iglesias la aparición del movimiento gótico de la cultura gótica que viene inmediatamente después ¿qué hace? estiliza las formas y del arco de medio punto pasamos al arco ojival a la forma almendrada en su extremo y también se pone mucho más esbelto y elegante aparecen los vitró que es una imagen en los vidrios de colores para que luego se reflejan en el interior de las iglesias que siempre tienen las ventanas como más altas distinto va a ser en el arte oriental de que el concepto de la luz de lo divino es distinto acá en la cultura judeo cristiana la luz viene desde arriba entonces los vitró que aparte de ser un manual de lectura para los rudibus que es decir, para la gente iletrada era su catequesis visual eran como diapositivas de color entonces se pone mucho más elegante mucho más estilizado por decir así y lo vemos sobre todo en la catedral de Chartres es el edificio emblemático del arte gótico pasamos al Trecento el Trecento es el siglo XIV Italia no es lo que es hoy Italia eran pequeños principados ducados que competían Florencia contra Venecia y contra Roma y contra Nápoles el sur eran pequeños principados como pequeñas localidades que no eran una nación unificada el arte se expresaba fundamentalmente de dos maneras el arte pictórico el temple que era a través de la yema del huevo o la clara o el temple de caseína el temple es una especie de témpera es un medio acuoso con un pigmento natural y después en las paredes se usaba el fresco que era la pintura sobre el yeso que se está por fraguar esas eran las dos maneras principales y después en las esculturas tenías el mármol y el bronce el arte bizantino que es anterior va dejando lugar poco a poco en el Trecento a un nuevo naturalismo es decir hay una presencia de lo humano de lo carnal del movimiento de las figuras que va a desembocar lentamente en qué en el renacimiento el renacimiento va a terminar siendo eso el redescubrir la carne la pasión el movimiento lo sensible y una cosa muy importante el arte deja de ser anónimo se empiezan a reconocer las obras hechas por fulano vengano o por el taller de cual o tal cual entonces ya el protagonismo de los artistas empieza a tener otro lugar en las culturas y dejan de ser esos personajes talentosos pero que la historia los ha tapado en el olvido para ponerle nombre entonces a partir de ahora muchas de las obras a partir del Trecento podemos citar el caso de Nicola y Giovanni Pisano que eran padre e hijo y su trabajo más destacado eran las esculturas de púlpitos tanto en la ciudad de Pisa o en Siena que eran los lugares de mayor trabajo de estos dos escultores citamos también a Simagüe Simagüe es quizás considerado el pintor más importante antes de la aparición de Giotto como obra importante podemos citar Virgen con el Niño en Majestad es un temple decidido sobre madera que se encuentra en la Santísima Trinidad de Florencia para citar un caso de competencia Duccio di Buonisegna la misma obra Virgen con el Niño en Majestad se encuentra en la Catedral de Siena entonces acá tenemos Florencia y Siena compitiendo con cada uno con su pintor local y con obras exactamente con el mismo título y con un imaginario prácticamente igual llegamos así al pintor quizás más representativo de esta época es Giotto di Bondone donde con su naturalismo y con su carnalidad en su obra supera ampliamente el Vicentino él muestra en este caso más completo esto que decíamos de contar una historia en sus obras más importantes como ser la lamentación de Cristo y también la adoración de los magos llegamos al renacimiento la palabra renacimiento se la debemos al pensador Petrarca él hace una división bastante genérica de la historia de la humanidad hasta ese momento habla de una edad dorada de valores estéticos clásicos donde la belleza la pureza la armonía el bienestar era como bueno los parámetros normales de esa época idealizada habla después de una época oscura donde correspondería la caída del imperio romano y luego habla de la propia edad moderna del renacimiento que sería la época que él le toca vivir donde hay un recuperar un renacer de los antiguos valores de ese clasicismo perdido y olvidado y esto no significa solamente el renacimiento del arte sino que es un renacimiento también del comercio de los primeros gremios es decir de la burguesía ¿qué es la burguesía? no eran ni los nobles ni los curas ni los muy 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 pobres la burguesía era la gente que con su propio esfuerzo y con su propio desarrollo logra ir naciéndose una posición económica a veces igual o superior a la de los nobles que estaban enraizados en sus poderes en las coronas en la sangre azul por decir así surgen los mercaderes surgen los bancos surgen los prestamistas surgen los gremios textiles surgen esas pequeñas construcciones que eran delgaditas en las ciudades antiguas que eran muy altas correspondían a los primeros gremios que se asociaban para defender sus derechos de comercio fundamentalmente y que competían en altura con las iglesias es decir bueno está el poder eclesial con la cúpula tal bueno al lado o a una cuadrita aparecía la torrecita de los textiles o la torrecita de los alfareros es decir empiezan a competir el poder sagrado con el poder profano o urbano en este caso aparecen los gestores las cosas de los trámites del intercambio monetario bueno todo eso surge con este momento del renacimiento la pintura y la escultura por ejemplo pasan a ser mucho más realistas mucho más carnales mucho más apasionadas mucho más dinámicas representan el mundo real y visible ya no se pinta tanto el mundo idealizado de los mitos antiguos ni se pinta tampoco el mundo religioso ni el mundo épico de las grandes batallas del pasado sino que se pinta la realidad se empieza a pintar lo que se puede ver y tocar aparecen las leyes de la perspectiva es decir entonces se empieza a reflejar mejor la profundidad ustedes imagínense que veníamos de siglos de pintura plana o con simplemente referencias de tamaño lo que está más lejos es más chiquito lo que está más cerca es más grande esas eran las maneras de generar ciertas profundidades en el plano con mejor o peor efecto con la perspectiva se logra visualizar en 3D no solamente la pintura sino los planes planos de una iglesia que se iban a construir o de un palacio o de un monumento para terminar en esta época también aparece el óleo el óleo es decir se encuentra al final que el medio propicio para el pigmento es el aceite de lino o el aceite de linaza termina siendo un aceite bastante duradero noble con un agradable olor a madera que eso distingue un buen aceite de lino que se mezcla simplemente con pigmento pigmento y aceite de lino eso es el óleo y se empieza no a dejar pero se ve también las limitaciones que tenía que la pintura del temple que se pintaba con el pigmento más la clara de huevo o el pigmento más la yema o el pigmento más el temple de caseira que es un derivado de la leche que es mezclar polvo con un medio líquido pero se secaba con bastante rapidez y ni hablar el fresco el fresco se preparaba la pared con yeso se hacía la escudilla con la pintura correspondiente con un asistente y ahí por ejemplo Miguel Ángel tenía que manchar rápido un sector de la pintura porque al fraguar y al calentarse el yeso esos poros cerraban el pigmento y queda como impresa la pintura en la pared entonces descubrimos el óleo como la nueva vedette de la pintura en el nacimiento dentro del nacimiento encontramos el primer momento que llamamos el 480 el 480 sería el siglo XV ahí aparecen los mecenas por ejemplo un nombre que todos conocen es los medicis una familia que decide apadrinar adoptar proteger preservar a los talentos para incorporarlos a su patrimonio de poder recordemos que Italia no era un país como lo conocemos ahora eran principados ducados donde estaba Florencia tenías Roma tenías Venecia entonces Florencia es la cuna del renacimiento en un segundo lugar encontramos a Roma que casualmente se encontraba vacante porque había un libro ahí que no vamos a profundizar de tres papas los papas en Avidiñón estaban como totalmente en un momento sismático la iglesia y después tenemos Venecia que tenía un gran poderío marítimo pero también fue encontrando con el coro del tiempo su poderío artístico vamos a mencionar algunos pintores de la época muy importantes Massaccio por ejemplo una obra importante de Massaccio que es el pago del tributo ¿por qué digo esta obra? porque es una obra apaisada que es como una especie de historieta en este margen digamos para ustedes sería el margen izquierdo para una persona que están como en la orilla de un lago sacando una moneda un dracma sacado de la boca de un pez en el centro está Jesús explicando esta parábola de la explicación del pago del tributo a los romanos a sus discípulos y después en la tercera imagen aparece Pedro pagando el tributo que correspondía con la famosa frase dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es decir aparece la pintura como un mecanismo didáctico catequético para la gente que recordemos que la lectura y la escritura era un privilegio de los curas y de los nobles y hasta ahí no más otra obra parecida es Mantegna que es por ejemplo la agonía del huerto cuando Jesús agoniza antes de ser crucificado van a ver a Jesús en la punta del pináculo de piedra rezándole a Dios para pasar ese momento de crisis previo al calvario los discípulos dormidos en la base del cuadro y en la lejanía quien vienen los romanos con Judas a la cabeza para el famoso beso de traición otra figura muy importante es Botticelli que es propio de donde de la ciudad de Florencia dos obras importantísimas el nacimiento de Venus que es una pintura al temple sobre tela del año 1485 ahí aparece Venus en el centro con Céfiro y Aura Céfiro siempre aparece con los cachetes inflados así ¿por qué? porque es el dios del viento de la brisa el que lleva a Venus a la isla de Citerea donde es recibida por la hora de la primavera que es el último personaje de ese cuadro apaisado otra hora importantísima también apaisada que ocurre en un bosque es el nacimiento de la primavera o la primavera simplemente que está en el centro tenemos a Mercurio está en un costado perdón de este lado estaría Mercurio con una varilla con dos serpientes que es el símbolo de la medicina removiendo unas nubes que están ahí entre las hojas para que los buenos vientos acompañen la primavera están las tres gracias que tres mujeres bailando está en el centro primavera con Cupido arriba y después viene Venus propiamente que está llena de florcitas Flora que está saliendo del bosque y de vuelta Céfiro soplando para que todo reine en armonía y en buenos vientos llegamos a una de las figuras más importantes del movimiento del renacimiento la figura de Leonardo da Vinci 1452 personaje multifacético pintor diseñador arquitecto inventor que podía diseñar un acueducto que podía diseñar armas de guerra y así como aceptaba todos los encargos se movía en las ciudades de Florencia y Miran fundamentalmente su obra pictórica no es muy grande ¿por qué? porque hacía tantas cosas y muchas cosas las dejaba sin terminar pero quedaron proyectos iniciados que luego la ciencia y muchos investigadores terminaron desarrollando de las obras de Leonardo da Vinci que podemos mencionar la más importante la más emblemática es la figura de la Mona Lisa o la Gioconda que se encuentra en el Museo del Louvre una obra exquisita como dato de curiosidad si ustedes miran la figura de la Gioconda van a encontrar que detrás de ella hay como dos horizontes distintos como si fueran dos paisajes es muy rara la continuidad visual de una línea de horizonte con la otra lo cual hace que el entorno de la Gioconda sea bien misterioso ahí aparece una de las particularidades de Leonardo da Vinci que es la unidad atmosférica es decir es un pintor que a través de la incorporación por ejemplo del color celeste o de las veladuras va logrando ambientes nebulosos y lejanos y logra ser un maestro en la profundidad y en la atmósfera de que tienen sus cuadros la otra figura importantísima competitiva para algunos con la figura de Leonardo da Vinci es Miguel Ángel Buonarroti un poquito más joven 1475 fue adoptado por Lorenzo de Medici las figuras que podemos mencionar de sus esculturas obviamente la piedad la piedad si pudiera uno sacar una fotografía desde arriba de la piedad o se puede percibir de frente también la figura del Cristo que supuestamente tendría alrededor de unos 33 años es casi el cuerpo de un adolescente él quiso mostrar sobre todo el poderío y casi como un envoltorio de protección de la figura de la Madonna que está envolviendo y protegiendo al Cristo yacente que es un cuerpo insisto casi de un adolescente mucho más pequeño proporcionalmente un adulto varón con la mamá la otra figura también gigante de 5 metros y 18 centímetros es el David es una de las primeras esculturas que representa al David previo al disparo de piedra a Goliath en otras esculturas aparece siempre David victorioso con la cabeza de Goliath a los pies y él mirando ya con la onda vacía acá David está escondiendo la piedra en una mano y tiene la tira de cuero sobre el otro hombro y está mirando a ver dónde le va a pegar el piedrazo a nuestro amigo Goliath esto con respecto a Miguel Ángel escultor en cuanto a Miguel Ángel pintor tenemos que mencionar su obra magnífica que es la Capilla Sixtina todo el techo de la Capilla Sixtina fue pintado por Miguel Ángel en su juventud son escenas que tienen que ver con los textos bíblicos recordamos fundamentalmente la comunicación de la vida de Dios a Adán el primer hombre donde están conectados simplemente con el dedo si ustedes miran la forma que tiene la nube que rodea a Dios que extiende su dedo para tocar el haz de vida al primer hombre a Adán van a ver que es una forma de un cerebro es la imagen del Dios Padre mente pensante que tiene el proyecto de creación hacia el hombre es un detalle muy interesante para profundizar y después tenemos el juicio final que fue hecho ya cuando tenía muchísimos años un hombre muy mayor llegó hasta los 89 años Miguel Ángel una salud privilegiada pasaba años en las canteras de Carrara buscando los bloques que quería de mármol y pintaba él solo con un asistente que hacía las escudillas de color y el maestro Yesero tres personas para hacer a los cerca de los 80 años el fondo del juicio final de la Capilla Sixtina el tercer personaje que tenemos que mencionar es Rafael así como Miguel Ángel Bonarotti y Leonardo da Vinci eran ermitaños medio oscos cerrados solitarios Rafael era el encanto la seducción las relaciones sociales hermoso bello y tenía todo para ganar un talento aparte también adoptado por Julio II el Papa a los 17 años pero murió muy joven de las obras que podemos rescatar que él tenemos bueno la obra magnífica que es La Escuela de Atenas una obra gigantesca con los personajes de Platón Aristóteles paseándose con todo el mundo filosófico de la época otro pintor del renacimiento que no podemos dejar de lado es El Veronés su obra quizás más significativa es Las Bodas de Caná es una obra monumental con muchísimos personajes Jesús está en el medio es una especie de gran bacanal y lo más particular y lo más divertido de esta obra y de muchas otras es que los personajes están vestidos a la moda del renacimiento los instrumentos que se tocan son los instrumentos del renacimiento la comida que se come los platos las bandejas son las comidas que se comían en el renacimiento es como si uno ahora hiciera una pintura de las bodas de Caná y pusiera a los chicos vestidos haciendo reggaetón o bailando bailanta o rock y vestidos a la moda de hoy pero en el medio de todo eso está Jesús con sus discípulos hoy nos reiríamos sin embargo eso era lo normal pintar a las personas y a las costumbres de los personajes sagrados según la época en que fueron pintados vamos a hablar un poquito del renacimiento fuera de Italia porque también hay que ver que la pintura y el arte tenían una cosa expansiva estos movimientos pululaban en diferentes lugares de Europa Flandes cuando mencionamos la pintura de Flandes o la pintura flamenca estamos hablando de lo que sería Bélgica el norte de Francia y propiamente Alemania Holanda toda esa zona es lo que llamamos Flandes un pintor que tenemos que mencionar es Van Eyck pintor maestro en la pintura del óleo su obra quizás más importante es el matrimonio Arnolfini es una pareja muy delgada muy estilizada ella está embarazada son como casi inmerves no tienen pelo son casi como pelados no tienen cejas y un dato muy importante aparte de tener un montón de símbolos en este cuadro detrás de la pareja Arnolfini hay una especie de espejo de varias puntas donde en ese reflejo de un vidrio interno de ese espejo está el pintor que está pintando a la pareja ese cuadro creo que está en la Tate Gallery en Londres actualmente otro pintor también magnífico es El Bosco con su retablo que no es tan grande que es el jardín de las delicias es una representación hay una danza central en el medio que es un lugar medio paradisíaco después hay un lugar más oscuro y tenebroso como un lugar de condenación y de infierno y después está un lugar de cielo entre nosotros el más divertido parece el del medio no tanto el cielo el que parece más festivo con danza con cuadrigas y con personajes alrededor de una fuente es el retablo central es una obra que contiene cientos y cientos de personajes y de cositas humorísticas metidas en esos personajes chiquititos otro personaje importante es Durero grabador y pintor también la figura también una obra muy importante es Adanieva es un bíptico o díptico de ambas figuras donde están castamente cubiertos sus genitales por una mano o por una hoja pero son bellísimos son de una luminosidad casi un amarillo de Nápoles su pintura es exquisita también en óleo Bruegel otro pintor importante que pintaba las costumbres de la época los campesinos los juegos infantiles se empieza a pintar también la vida de la sociedad lo que llamaríamos casi antes de Courbet el realismo es decir pintar la realidad las cosas que nos pasan aparece la naturaleza muerta o el bodegón aparecen los paisajes sin personajes importantes simplemente el paisaje como paisaje entonces la temática de la pintura se empieza a hacer cada vez más cotidiana más naturalista por decir así llegamos a un movimiento consecuencia del renacimiento que es el manierismo lo podemos dejar como pegadito al renacimiento ¿qué sería el manierismo? viene de ahí la palabra amanerada o exagerada es una especie de técnica donde las pinturas son distinguidas coloristas muy brillantes tienen cierto dramatismo exagerado tienen iluminaciones teatrales es decir se exacerban las expresiones de los protagonistas de las obras de ahí surge como un término a veces un poco despectivo está amanerada su pintura el manierismo sería como una exageración de la voluptuosidad del renacimiento mencionamos por ejemplo en Italia a Pontormo tiene una obra muy bonita se llama El Descendimiento donde está expresado esta cosa teatral levemente exagerada que yo les contaba y también en España en Toledo el pintor Doménico Teotocópulos llamado El Greco con su pintura El Entierro del Conde de Orgaz que también es un conjunto impresionante de personajes también está su hijo pintado a pie de la obra y una especie de humito que sale arriba de este personaje noble muerto que sería el alma del Conde de Orgaz que está ascendiendo a los cielos un dato así medio misterioso y metafísico de esta obra y también la expulsión de los mercaderes del templo donde Jesús con un látigo los está zarandeando a los pecadores que venden en las puertas del templo es una obra prácticamente teatral así como hablamos del renacimiento fuera de Italia también tenemos que hablar qué pasaba en algunos otros lugares del globo no podemos dejar de mencionar Oriente qué pasaba en China en esta misma época luego del dominio del imperio mongol aparece lo que también les debe sonar a muchos de ustedes la dinastía Ming esta dinastía dio muchísimo lugar a obras sobre todo de cerámica particularmente con cerámicas con colores blancos y azules realmente preciosas qué pasa con los chinos en esto ellos integran en su pintura tres cosas tres elementos que van a tener mucho que ver con el arte luego del impresionismo y el arte contemporáneo fusionan la poesía eran artistas letrados entonces está la poesía la caligrafía que es realmente un trabajo exquisito y la pintura propiamente dicha son esos paneles en papel de arroz muchas veces en tela son como biombos divisiones de ambientes en donde poesía caligrafía y pintura tintas fundamentalmente conviven de una manera realmente compositiva llamativa por ejemplo podemos mencionar a una actista llamada Sen So donde su oda a la granada y al melón es una de las obras más bellas de este periodo ¿qué pasaba en Japón? la influencia del budismo por ejemplo el budismo Sen trajo a la técnica y a la disciplina de la pintura en Japón la convivencia de lo que sería lograr el equilibrio a través del trabajo físico y de la meditación elementos que van a pasar luego al monacato cristiano digamos con sus famosas 8 horas de descanso 8 horas de meditación 8 horas de trabajo físico es decir el equilibrio no es simplemente una mediocridad sino que es un equilibrio de tensiones opuestas el saber disfrutar y el saber disciplinarse no es ni solo disciplina ni solo placer ese es el equilibrio Sen y el equilibrio que también busca el durismo los monjes que pintaban estas obras trabajaban con tintas con caligrafías la poesía el diseño de interiores de los ambientes tiene mucho que ver con esta época una obra muy linda de un artista se llama Seyutoyo es un paisaje montañoso tiene un nombre oriental que lo voy a leer que se llama Amano Hashirate es un paisaje de montañas de este artista que acabo de mencionar América ¿qué pasaba en América? ocurría lo que llamamos el imperio incaico en la zona de los andes peruanos quedaron a pesar de la destrucción y del paso del tiempo la falta de cuidado la falta de presupuesto de cuidado de las gestiones gubernamentales por mantener este tipo de patrimonio en Latinoamérica de lo poco que ha quedado han quedado algunos edificios algunas cosas arqueológicas de tejidos de vicuña piezas de oro y de plata que corresponderían a esta época del imperio inca en cuanto a los aztecas podemos mencionar el aporte de la cosmología del estudio de los astros de los fenómenos celestes y el dios sol con la obra más representativa del imperio azteca en esta disciplina que es el calendario azteca con un montón de simbolismos y de programaciones y de lecturas para poder entender el destino de las personas también no solamente del tiempo de las estaciones sino también en las caracterologías de los seres humanos que interpretan y leen esos círculos giratorios del calendario azteca hasta acá llegamos con esta entrega de historia del arte les pido que se suscriban que compartan que lo difundan que pongan like que nos hagan sus comentarios con la mejor buena onda posible y vamos a seguir viéndonos en sucesivas entregas de historia del arte de historia del arte de historia del arte